Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Ariane, para los que no me conocen y para mis seguidores les quería dejar saber de que disculpen porque no pude estar subiendo el video últimamente, pero bueno, ya saben que ahora se acerca de la temporada de Halloween y de Navidad así que ya estoy haciendo un poco de compras preparándome para este año. Les quería dejar saber que fui a los outlets de Disney aquí en Florida que está en Sogras Mall e hice unas compras que estaban la verdad muy, muy, muy baratos las cosas que habían. Entonces voy a empezar enseñando de las cosas que compré para Halloween primero. Miren qué lindo está este Mickey que en realidad es para poner la popcorn. En mi país le decimos rosita de maíz. No sé cómo dicen ustedes en su país. Déjenme saber en los comentarios y así puedo saber. Es para ponerlas acá, tú las cierras y esto te lo puedes poner cruzado. Te lo puedes poner así, te lo puedes poner cruzado y puedes ir comiendo la rosita de maíz mientras vas caminando por el parque. Este realmente no me acuerdo del precio original, pero yo pagué $14.99. Miren qué lindo está. Es de plástico. Miren qué linda la parte de atrás que es la colita. Y la verdad el tamaño me pareció muy lindo para decorar. Muy bien. Entonces también compré estas velas que las vi el año pasado. La verdad estaban en $20 dólares. Se me hacían muy caras. Pero bueno, las encontré en $7.99. Miren qué linda. Dice Happy Halloween por la parte de enfrente y por atrás dicen Trick or Treat. Miren qué lindo se ve. Lo puedes decorar por los dos lados. Yo me compré dos porque la verdad me habían gustado muchísimo el año pasado, pero no las había comprado por el precio. Pero ahora compré dos. Yo no sé a ustedes si les pasa igual, pero yo no puedo usar las velas. Siempre las colecciono y todo, pero me da lástima usarlas. Entonces compré dos. Pues sí, de casualidad este año, enciendo una, tener otra de respuesta para tenerla para mi colección. Entonces también compré esta jarra que fue una librería o algo así. No me recuerdo el nombre exactamente, pero miren qué cosa más linda. Es como está en 3D y cambian los colores. Esta costó $17.99. También un poquito cara, pero bueno, me gustó muchísimo. Miren qué linda está. Entonces, el año pasado, cuando estaba la temporada de Halloween, yo fui al parque, no al parque, fui a This Spring y estuve comprando algunas cosas. Esto sí fue a precio regular, pero la verdad no me podía ir del parque si no las compraba. De hecho, entré a la tienda, las miré y dije, están muy caras, no las voy a comprar, no las voy a comprar y me fui. Y cuando estaba saliendo al parque, regresé a la tienda y me las compré, por supuesto, porque no me podía regresar a Miami si no las compraba. Entonces, compré esta jarrita que me costó $25 dólares. Miren qué linda, con las orejitas de Mickey y dos calabacitas en dos colores. Y compré esta calabaza que siempre me ha gustado, siempre he querido tener una, pero nunca la había comprado. Miren qué linda. La puedes utilizar para acá, le pueden poner luces o la puedes rellenar de caramelos. La verdad es súper, súper linda. Miren la parte de atrás. Y esta me costó $39.99 a precio regular. Miren qué cosa más linda. Entonces, esto fue lo que compré hasta ahora, de las cosas de Halloween. Y le voy a comprar algunas cosas que compré para Navidad. Miren qué cosa más linda. Este adorno que compré, es todo, la parte de adentro está hecha de papel y alumbra. Pero miren qué cosa más linda. Se la voy a sacar de la caja para que lo puedan ver bien. Y el precio es $60, pero yo pagué $14.99. La verdad, muy, muy económico en comparación con el precio regular. Tienen muy buenos descuentos en estos momentos. Según estuve escuchando que ellos tuvieron mucho problema con la mercancía el año pasado por la pandemia. Y entonces este año están sacando las cosas para poder sacar los productos nuevos. Entonces tienen muchos descuentos. Así que si tienen un Aure cerca, vayan que se los recomiendo. Porque hay muchísimas cosas. Muchísimas. Miren qué cosa más linda. Miren los detalles. Tiene como unas figuritas acá pegadas. Esto es cristal. Miren. Y entonces por acá atrás le puedes poner baterías. Perdón, por la parte de abajo le puedes poner baterías. Y alumbra. Toda la casita alumbra. Entonces también compré. Miren qué linda están estas dos jarras. Que también el precio original era $40, pero yo las compré por $12.99. Déjame sacar para que las puedan ver bien de cerca. Miren qué linda está. Esta es la primera. Entonces esta tiene como la temática del peppermint. Porque yo, mi árbol original, tiene decoración como de Christmas tradicional. Pero me encanta todo lo que tenga que ver con peppermint. Y poco a poco lo quiero ir cambiando. Pero como ustedes saben, cuesta mucho dinero. Entonces poco a poco voy a ir comprando las cosas para hacer temática del peppermint. Porque en un futuro me encantaría tener en la casa, como en varios lugares, diferentes tipos de temáticas. Entonces este fue mi favorito. Que me encantó. Cuando lo vi, ni siquiera supe lo que era. Tuve que leer para darme cuenta. Porque no parece. Miren, esto es un salero y un pimentero. Miren qué cosa más linda. Y deja que se los muestren. Porque está hermoso. El precio era $29.99 y pagué $15.99. La mitad de precio. Miren qué cosa más linda. Déjame enseñarles para que vean de la manera en que se pone. Pon eso por acá. Entonces, esta es la parte de abajo. Es como un plato que tiene. Y entonces tú pones las casitas. Las pones aquí. Puedes usar cualquiera de las que tú quieras para sal y pimienta. Y entonces pones esta acá. Miren qué cosa más linda. Porque es un salero y un pimentero que tiene una función. Y aparte de eso lo puedes usar como decoración. Porque yo nunca me imaginé que fuera un salero y un pimentero hasta que no vi los huequitos. Miren qué lindos. Y entonces esto fue hasta ahora lo que compré. También les quiero hacer un video. Que voy a ir a la tienda porque sacaron otras cosas. Y así les voy a mostrar todo lo que tienen. Ah, y no se olviden de la próxima semana. Chequear los videos porque voy a subir un video porque quiero ir a Orlando. A los outlets. Que he visto una cantidad de videos en YouTube. Que hay muchísima mercancía muy muy barata. Y estos son los momentos que uno tiene que comprar. Entonces también les quería mostrar esto. Que no tiene nada que ver con la temporada. Pero lo compré el otro día. Lo compré en HomeGoods. Y me costó $24.99. Es un cookie jar. Miren qué lindo está. Ya saben que me encanta todo lo que tenga que ver con Disney. Entonces estoy haciendo mi colección. Casi siempre tiene cookies. Pero ya me las comí. Entonces tengo que llenarlo. Pues nada mi gente. Espero que les haya gustado el video de hoy. Déjenme saber en los comentarios. Qué les pareció la decoración. Cuál fue su favorito. Y nada. Nos vemos en la próxima semana. Les deseo un lindo día. Y un beso para todos. Cuídense. Chao.